Seguimos con la resolución del ejercicio anterior. Queremos calcular la división euclidea de P por Q. Para ello vamos a aplicar el algoritmo que hemos visto en el vídeo anterior. Primero consideramos el término de P con el exponente más grande, x al cuadrado, e intentamos de quitarlo. Para ello multiplicamos x al cuadrado por Q, tenemos el polinomio x cubo menos x al cuadrado, restamos este polinomio a P y obtenemos el polinomio siguiente. Seguimos del mismo modo esta vez con el término menos 2x al cuadrado, multiplicamos Q por menos 2x, obtenemos un nuevo polinomio que restamos al polinomio anterior. Seguimos del mismo modo hasta que encontramos el cociente y el resto de la división euclidea de P por Q. Para ello Gracias por ver el video.